Comenzamos con un video que es difícil mirar. Una mujer sufrió severas heridas tras ser golpeada por un hombre simplemente por no querer hablar con él. La mujer de 33 años no quiso conversar con un hombre a bordo del tren A. Él la siguió cuando ella se bajó del tren en la estación de Howard Beach y la atacó sin piedad. La policía arrestó al sospechoso de 41 años tras el ataque. En otras noticias, también en Queens, Queens, ¿qué está pasando? La policía dice que un presunto ladrón intentó huir después de robarse más de mil dólares en mercancía de un ride-in. Entró a un auto ajeno y trató de sacar al conductor que llevó a la víctima a pulsar el acelerador y chocar contra un KFC. Afortunadamente, no había clientes adentros, solo un manager quien se espera que se recupere de una herida de la mano. Y el presidente Biden anunció un plan para combatir precios ocultos de las aerolíneas. Estas nuevas reglas van a requerir que las aerolíneas muestren los precios de boletos de vuelos con todos los sobrecargos incluidos. El presidente busca beneficiar a los viajeros con esta nueva iniciativa. Eso es el minuto, tenemos una cita aquí mismo a la misma hora mañana.